Buenos días. Hijo de la rea, ¿cómo amanecieron? Hoy es el gran día. Un día de promesas cumplidas y otras por cumplir. Yo ya cumplí mi palabra. Querían una prueba de vida y ya lo pudieron. No le hagan nada. Vimos el video y la vimos muy desmejorada. Es una mujer mayor. Tu mamá es lo mejor que tú y yo juntos. Está en un hotel cinco estrellas. Claro que si no haces lo que te pedí, el hotel empieza a bajar de categoría. Por favor, dígame, ¿qué tenemos que hacer? Va a ser a la esquina del presidente Carranza y Reforma Agraria. Atrás del puesto de periódicos, ahí va a haber un paquete de cigarros. En él están las instrucciones de dónde tienes que dejar el dinero. Ese dinero lo vas a tener que llevar a las 5 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y no se quieran pasar de vivos, ¿no? La señora va a estar muy vigilada por nosotros. A esa hora, tu mamá va a tener un arma apuntándole a la cabeza. Está bien, no le hagan nada. Le juro que no vamos a llamar a la policía. Si hacen lo que les digo, todo va a salir bien. Si no, van a tener que preparar la mejor corona. La mejor corona funebre que les haya tocado hacer. Y esa va a ser para tu mamá. Lo tenemos localizado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vántala. ¡Vállate! ¡Vállate joven! ¡Vállate joven! ¡uestos hijos! ¡Vállate! ¡S breathes yo! ¡Ay, ay! Yo creo que ya no tenemos que llevar a los huéspedes a la casa. ¿Por qué lo dices? Pues por mi mamá, por mis hermanas. No podemos exponernos de esa manera. Las mujeres entienden mejor que nadie la dinámica familiar. Además, los huéspedes siempre tienen que estar en la casa si no no funcionan, si no hay riesgo. Y una vida sin riesgo... no vale la pena. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Está libre. Tranquila, tranquila. Las fuerzas policiales se hicieron presentes en esta casa de familia para dar a luz a uno de los hechos delictivos más dantescos de la historia de nuestro país. ¿Quién vivía aquí? ¿Una familia? ¿Una banda de delincuentes o secuestradores? Bueno, parece que ambas cosas. La investigación recién comienza, pero las revelaciones son monstruosas. En este momento, si me acompaña la cámara, está saliendo justamente la policía con la mujer secuestrada por esta familia. Esta cabrón, ¿qué pasa que no viene? Policía, no se mueran. ¿Qué estás haciendo, Hugo? ¡Arriba la mano! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Abajo! ¡Arriba la mano! ¡Hugo! ¡Abajo! ¿Qué estás haciendo, Hugo? ¡Papá, ¿qué locura es esta, tío? ¿Quién es? ¿No es que te estás equivocando de persona? ¡Hugo! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no sé nada Ni participé en ningún secuestro